Atención Atención Si eras que está llamando Atención Si eras que hay tensión ¿Qué pasará ahora? Una nueva aventura Llegó Jugando al Lord Al ritmo de un tema El disco detectó La llamada de chiquitín Abuso doméstico Alcocelación motivacional Rompiendo hacienda y el anarquismo O óxidos patriarcas Cuidador de tumba Si eras que hay tensión ¿Qué pasa Moreno? Que te acaba de buscar Y yo sabé Te llama Sherald Responda Sherald Por favor Dice ese S.S.E. 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 Si eras que hay tensión Atención 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 Dando el valor Al ritmo de un tema El disco detectó La llamada de chiquitín Abuso doméstico Autopelación Motivacional Rompiendo hacienda y el anarquismo Au conmigo Si los LaserJarcas Cuidado de tumba Si eras que hay sensualidad ¿Qué pasa Moreno? Está aquí acaba de buscar Y no sabes Si eras ¿Se eras? No es como de ayer Algo Valor Ese ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!